En tu memoria, para ti papito, Juan... Para la ciudad de los vientos, Juliaca, la marca de Gisela, o solo 100% Bolivia. Para la gestión 2014, alma, corazón y vida, fuerza fanática, ¡sí señor! Este es el cariño de mis compadres, Hugo Mamani, Lena de Mamani e hija Nicole, para la gestión 2014, fanáticos. Somos gestión 2014, en mi morenada, fanáticos. Somos gestión 2014, en mi morenada, fanáticos. Somos gestión, alma, vida y corazón, con mucho orgullo, soy de los fanáticos. Somos gestión, alma, vida y corazón, con mucho orgullo, soy de los fanáticos. Alma para conquistar, corazón para querer, y vida para vivir junto a ti. Alma para conquistar, corazón para vivir, y vida para vivir junto a ti. Y un saludo, para los verdaderos elegantes, de la morenada, fanáticos de folclor, en sus bodas de acero, Juliaca, Perú, ¡sí señor! Y también, para los bloques, azul pacha, 95.5 boñangueros, peñadores y las divinas, verdaderos globos, concretos, entusiastas, fanáticos por siempre, corazón mayaqui, fanas cantante, y intrapidos, y arigüay, elegantes mayas, con ozono, siempre, pero siempre lo mejor. ¡Ozono, o dudas! Somos gestión, 2014, en mi morenada, fanáticos. Somos gestión, 2014, en mi morenada, fanáticos. Somos gestión, alma, vida y corazón, con mucho orgullo, soy de los fanáticos. Somos gestión, alma, vida y corazón, con mucho orgullo, soy de los fanáticos. Alma para conquistar, corazón para querer, y vida para vivir junto a ti. Alma para conquistar, corazón para vivir, y vida para vivir junto a ti. ¡Saludos especiales para los coreógrafos! Sub Brett Chris km. Com Ha 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 Educación, film español, un nuevo Continue Más que se a anal e